No tenemos nada que darle al Señor, solo nuestra alabanza hermanos, adórale, aplauda al Rey. Mi corazón te quiere empezar, lo que yo siento aquí es mi amor, una alabanza de amor. Mi corazón te quiere empezar, lo que yo siento aquí es mi amor. Mi corazón te quiere empezar, lo que yo siento aquí es mi amor. Mi corazón te quiere empezar, lo que yo siento aquí es mi amor. Mi corazón te quiere empezar, lo que yo siento aquí es mi amor. Mi corazón te quiere empezar, lo que yo siento aquí es mi amor. Mi corazón te quiere empezar, lo que yo siento aquí es mi amor. Mi corazón te quiere empezar, lo que yo siento aquí es mi amor. Mi corazón te quiere empezar, lo que yo siento aquí es mi amor. Mi corazón te quiere empezar, lo que yo siento aquí es mi amor. Mi corazón te quiere empezar, lo que yo siento aquí es mi amor. Mi corazón te quiere empezar, lo que yo siento aquí es mi amor. Mi corazón te quiere empezar, lo que yo siento aquí es mi amor. Mi corazón te quiere empezar, lo que yo siento aquí es mi amor. Mi corazón te quiere empezar, lo que yo siento aquí es mi amor. Mi corazón te quiere empezar, lo que yo siento aquí es mi amor. Se ha agradecido con Dios Se ha agradecido con Dios Él está a tu lado, Él está a tu lado en esta tarde Este es tu día, este es tu día de tu respuesta Adórate, 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 adórate Dale gracia por tu familia, dale gracia por tus hijos Dale gracia por tu esposa, por tu esposa Adórate, 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 adórate Él quiere llenarte y está darte Él te dice, pida lo que quieras, pida, pida hermano, hermana Abre tu boca, abre tu boca, abre tu boca, abre tu boca Diga Señor, Señor llena mi copa Llena mi copa en esta tarde de tu presencia Dile, 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 dile Él es mi rey, por cuanto yo le amo Él es mi rey, el huello grosso Aplauda, 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 alegrante Y ya, si, 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 si... Olehú,te,anya Él es libre, Él es libre, Él es libre, Guayorú, Guayorú, Dono, 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 Aleluya, Él es libre, Él es libre, Guayorú, Él es libre, Guayorú. Guayorú, 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 Todos los días, a la vuelta, Guayorú, Aleluya, Guayorú, Guayorú, Conozco a todo el mundo, a todo el mundo, a todo el mundo, a todo el mundo. Música 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 Música